Mira la araña, digo mira la araña Y la araña dice, mira los humanos Mira los pringados esos Cuidado que estos son peligrosos, eh Win-win, ¿qué tienen estas? Colmillos, como a mí Al suelo Venga al suelo Cor, nada tenía para tu casa ¿Listo? Ahora quédate quieto Estamos todos, ¿no? No me ha dejado nadie por el camino, ¿verdad? No me ha dejado nadie por el camino Afortunadamente Bueno, tenemos la aldea de los desquiciados Berserker o Como quieran llamarse Estos son los desquiciados O los... A ver, ¿dónde están tú? Aquí está, míralo Desquiciados, son los desquiciados Los berserkers, vamos Los berserkers Pero tiene que estar el líder por aquí Míralo, fantasma Esta es, este es el líder Buah, pues vaya grupo, tú Yo creía que estaba más defendido esto, eh Framento de hacha Plancha, plancha, no sé qué Todo en ruinas A ver, Reuvel Tiene el brazo un pelín jodido ¿Esta es fantasma? Sí Y esto es un desquiciado Yumanji Pancho Lleva a Krista encima Krista como está En recuperación de coma Vale, Yumanji No lleva a nadie Yumanji está bien Para pelear Barth Está bien Para pelear Hobbs Está bien Para pelear Con cuatro Vamos a bravo Y Reuvel Está bien Hola, señores ¿Qué tal? Fantasma Te voy a dar una paliza Igual no cabéis todos ahí Pero vale Why not Ahí, venga Ahora Encuentra tú Encuentra tú a fantasma Aquí ahora ¿Cómo está este? Por cierto Está un desquiciado Normal y corriente ¿Y fantasma? Ojo Ojo fantasma Que reparte, eh Me acaba de tumbar A Digna De hecho Y asomao Al suelo Fantasma Vale, pofaka Este fantasma Sí Pues Lo primero Lo saqueas 1400 Me la quedo Te recojo Y Reuvel Joder Es que ahora No veo una mierda Tú Podemos salir Y ya vemos Quién se ha quedado Vale Gracias Pues Carmona Recógeme a Soman Que se ha llevado Una Soman Tapalo Mira Digna Ah, se ha levantado Digna Pues Digna Recoge otro Soman Ala Eh, que me deja Fantasma Tú Entonces ¿Quién coño Ha recogido? A nadie ¿A quién puñeta Ha recogido Todo? Reuvel ¿Me puede Recoger al fantasma? Lo he saqueado Pero no lo he recogido Digna ¿Puedes hacerle Primar auxilio A este tío? Que no se nos muera Gracias Esa desquicia Me da igual Bueno No se va a morir Con que no se muera Me vale Estamos Estamos Bien Eh, a ver El plan Podemos ir a la gran fortaleza O al último cartucho No sé cuál No sé cuál de los dos sitios Creo que la gran fortaleza Nos puede valer Creo, eh Creo que la gran fortaleza Nos puede valer Así que vamos a ir a la gran fortaleza A ver si allí podemos cobrar la recompensa Y... Y quizás subir a Azma A descansar Y luego venir a las ruinas Que llegamos A la gran fortaleza A ver si me dejan entrar Que esa es otra Igual me dicen que me peine ¿Sabes? ¿Así que eres tú quien derrota al desquiciado Moriré con la muerte orgullosa Tatatant El Tarsaté Gordin Flum Viviente Mmm ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Control Puede pasar Pues menos mal Pues menos mal A ver, ¿quién llevaba... A ver, ¿quién llevaba uno de estos? Bien, ¿y el otro era Reuvel? Sí, el otro es Reuvel Abrimos aquí ¡Din-don! ¿Se puede? Joder, ¿cómo me ha cargado esto, tú? Eh... ¿Puedo entregar a la prisión? No hay nadie hablando aquí No hay nadie aquí con el que pueda hablar y decirle ¡Eh! Que tengo gente aquí para meter En la cárcel Vaya mierda de arroba policía, ¿no? ¿O qué? No puedo hablar contigo, no puedo hablar contigo, no puedo hablar contigo ¿Alguien? Hola Guardián 100 Ojo, son los 100, ¿sabes? Son los 100 De... Exata Pues nada, o me espero a que se levante Son las 2 de la mañana O... O nos vamos a Atmac Porque aquí estoy viendo que... Están un poco a lo vago, ¿no? Y la torre esa ¡Descubierto nueva canalia! Luego, luego, luego iré a la nueva Keralia Eh... A ver si aquí... Funciona mejor Porque ahí estoy viendo que no A ver... Arroba policía Sí, aquí hay arroba policía Vengo a entregarte un prisionero Por supuesto 10.000 cats ¡Yu! ¿Dónde lo va a meter? Aquí Elija una prisión para su enemigo De los desquiciados ¡Pum! ¡Al palo! ¡Ok! ¡Al palo! Corre, corre Que te tengo otro Hola, soy quemado Y te traigo otro Sí, por supuesto Dame la recompensa ¡20.000 cats! Venga, hasta luego Un placer hacer negocios Con ustedes, señores Ahora sí Nos vamos Nos vamos Que tenemos mucha peña Que recuperar Mira, Beca está normal Ya, puede soltarla Win-Win ¿Y Euphrasia? Está normal ya también ¡Viva! Puede soltarla ¿Quién más queda Me conozco inconsciente? ¡Crista! ¡Hombre! ¡Crista también la puedo soltar ya! ¿Quién tiene a Crista encima? ¡Pancho! Pues ya, suéltala ¿Y Rips? Sigue inconsciente ¿Y Gills? ¡Gills está fenómeno ya! Lo puede soltar Stubbs ¿Y Aurel? También No, que guarda espaldas, coño Ni seguir, joder A ver Leche Suelta Ahora Y Sombra que lo estaban llevando Porque tal Y el Rips, el pobre Que... Que todavía queda un rato Vale, pues ya casi, casi Ya casi, casi estamos otra vez Suchon murió hace tiempo Qué pena, ¿no? Lo de Suchon Y tal Venga, gente Que nos vemos Pues... A ver A ver, a ver, a ver A ver Pues hemos llegado sin mucho problema ¡Eeeeh! Somán Araña Iba a decir Pues hemos llegado sin mucho problema ¡Bum! ¡Un gorilo! ¡Un gorilo! ¡Un gorilo! ¡Socorro! ¡Socorro! A poner orden, hombre ¡Dios! Cuidado que los gorilos Esos pegan, ¿eh? Mira, un sablo anillado ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Cosa interesante! Tenemos mochila espaciosa Robber, por ejemplo Empezamos Cobre Barra de acero Mira, barra de acero Robber ¿Qué más tenemos? Otra barra de acero Por aquí Núcleo de energía Chaval Un libro De investigación Pues píllalo ¿Qué más? El sablo anillado Píllalo Placa de aleación de cobre Material de construcción Y herramientas Libro estropeado Libro estropeado Componentes robóticos Componentes eléctricos No sé si puedo Sí, sí que he podido Núcleo de energía Por favor Que esto es caro, tú No lo puedo recoger Fuck Ahora sí Esto lo vamos a dejar en el suelo Porque tengo De sobra, además Pilla el núcleo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Libro Libro Telas Libro Botiquín de reparación De esqueleto Mantén la construcción Libro estropeado Voy a pillar el libro Y el botiquín de reparación De esqueleto Placa de hierro Sierra de arco Combustible Una katana Mira Hay que pillar la katana No sé si tiene espacio Para la katana Botiquín de reparación De esqueleto Componente eléctrico Por ahí se están pegando Otra vez ¿Qué ha pasado? Araña Vale A ver Rubel Cómo va despacio Demasiado ya Componentes eléctricos Pilla Pilla ¿Qué más tenemos? Libro 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 Cuero Libro 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 Y Simón Y Simón Vale Esto lo tenemos que abrir ahora Esto será de las comoderas Que tiene un montón de pergamino Y de movidas Materia de construcción Libro ¿Qué más tenemos por aquí? Mira la katana esta A ver si la puedo pillar Son katanas de buen nivel Tío Para ir mejorando un poquito El tema armas Del grupo Viene bien Otro núcleo de energía No sé si me va a dejar Pillar el otro núcleo de energía ¿Puedo? ¿Tiene espacio Rubel? Qué velocidad tiene Qué maravilloso Simón no me alejes más el micro Por favor Lo ha pillado Lo ha pillado Bisagra Botiquín de esqueleto Libro de prensa Libro estropeado Combustible Sierra de arco A ver Pilla la bisagra Y el botiquín Ahora cuando llegue Simón Tío Deja los micros Libro estropeado De la bisagra No puede recoger La bisagra Ya Estamos jodidos Despacio Ahora si puede Al otro micro Vale Lo demás Lo vamos a dejar Vamos a venir aquí A abrir la movida Esta A A romper Como siempre Alguno se buggeará Y entrará adentro Efectivamente Mira El caso de Wing One Pues ahora Wing One Mientras los demás Rompen Podéis romper esto Mientras vosotros Tú no Wing One Tú vas a seguir aquí Vamos a recoger Aquí cositas Mira Un mapa viejo Otro mapa viejo No sé cuánto espacio Tiene Wing One Ahora que lo pienso Pero bueno Como la esta Esta queda Mira un libro Joder Es que se camufla Tú el color Pergamino Mapa viejo Pergamino Pergamino Más pergamino 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 Aquí no va a haber Gran cosa Probablemente En el piso de arriba Quizás Quizás sí Mapa viejo O localización Ya conocida A ver Si es que nos hemos pateado Ya medio mundo Casi Como nos vamos a conocer La localización Pilla pergamino Mapa libro Me dejo Un pergamino Aquí Al final Lo veo mejor Mirando la estantería Alguno se me escapará Seguramente Pero Mirando la estantería Tardo menos Que Que con el alto Podéis abrir esto Por favor Que se ve que si no No estoy bastante capacitado Ya Ya Hombre Ya lo han abierto Mira Fenómeno Pues ala Para afuera todo Win 1 No Win 1 Ya que está Win 1 Bueno Espérate Porque Yumanji Va a ser mejor Para Para Cierta tarea Que va a tener que hacer Aquí No Vamos a esforzar La cerradura Efectivamente Venga Ya que está aquí Reuvel Venga Reuvel Te va a venir Para arriba Ay Me deja un pergamino Joder Qué rápido eres Tío Dos cosas puntiagudas Mira No me cabe Una al suelo Te pillo la carne Otra que viene Por ahí Madre mía Tú No paramos No paramos Con las cosas puntiagudas Ah Que vienen más Tenemos dos Qué bien Cómo mola A ver Puedo traerme A alguien Con mochila Pancho Pancho Tú mismo Mientras Ellos Se encargan De eso Tampoco Podemos hacer Gran cosa O sea Que las maten Y ya Cuando terminen De matar Ya lo vemos Ya lo vamos viendo Venga Pancho Vente para arriba Joder La lluvia Esta Me revienta Gráficamente Ya han caído Ya han caído Una por aquí ¿Dónde está la otra? El lebro no le va a caber A mí Vaya popurri Ya llevo una mezcla De movidas Llevo una mezcla De movidas Que flipas ¿Dónde vas Pancho? Pancho ya no hace falta Que venga Vamos a seguir Mirando aquí Onda Joder Mira Cuatro libros Que no están Nada mal Otra vez va Para abajo No sé por qué Pero va para abajo Pilla el engranaje Pilla ese libro Pilla el pergamino Supongo que a lo mejor Por la tarea De robóticas No lo sé Mira Otra movida De estas Y otra De estas Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Me llevo Al engranaje Tres libros De investigación Normales Una bisagra Por aquí Otra bisagra Por allá Y muchos libros Estropeados No me dejo Mira un mapa viejo Y otro mapa viejo No me dejo más nada ¿No? Mira una bisagra aquí Pancho la bisagra Otra cosa puntiaguda Tú Coño Digo ¿Qué es eso? Al suelo Yo creo que esta era Una cosa puntiaguda De las que ya estaba Jodida Muy alejado Para realizar tratos Y está A Dos centímetros Son arañas Bueno ya estaríamos ¿No? ¿Hay alguien Que no pueda moverse? No Se puede mover todo Perfecto Mira viene una arañica Por ahí Supongo que Sí Está jodidísima Está jodidísima Hermana Y más que te voy a joder yo Pum Para tu casa Vale A ver Podríamos subir A la aldea A la aldea del enjambre A comprar Una piernuki Para aquí Nuestro hombre Sombra Pierna izquierda Además Pasa que la aldea esa Explota muy fácil Y tengo mucho miedo Pero bueno Venga Vamos allá Ya que estamos Ya que estamos Vamos a ir Es jodido Lo que vamos a hacer Porque es que encima Vamos a ir por toda la jungla A lo loco Y la jungla Pues Telita Pero bueno Ya que estamos Venga Y así por lo menos Tenemos la sombra Útil Vaya sufrimiento Para llegar al puñetero Pueblo del enjambre A ver si tenemos suerte Y no nos encontramos Mucha más fauna Porque Ojito Entre las cosas Punte aguda Y Los gorilas El héroe ya está normal Es que tenemos que llevar A rastra A medio grupo Ares también está normal Atenea no Bueno si Pero está muy jodida Así que vamos a esperar Todo por comprar Una puñetera pierna Casi que igual Tardo menos Casi que igual Tardo menos Intentando ir con Reuvel ¿No? Y dejando el grupo Un poco Un poco Aparte A ver Reuvel Pégate una carrera Para arriba Vamos a tardar Bastante menos Así Mira allí está La aldea No sé si me van a vender O no me van a vender Ahora que lo pienso No es el hombre No sé qué No sé cuánto Yo me voy a acercar Voy a guardar Porque aquí explota todo Aquí explota todo Siempre Cuando Acordaos que cuando Estuvimos entrenando Con los elegidos de Kral En los poblados Esto el juego Explotaba Infinito A ver Mira Componentes robóticos Aquí No hay ningún Más Ningún amputado Más ¿No? De hecho Soman ya está Fenómeno también Del grupo que pelea Está todo el mundo bien Aislero lo podemos soltar También Ruka Va Segundo intento No explotes Juego De hecho Voy a intentar Entrar por la otra puerta Venga Voy a intentar Entrar Por aquí Bueno Ahí también me vale Mira Un no enjombre Hola Soy un no enjombre Que quiere comprar Una pierna Pierna para enjombre Enséñame tu mercancía Hala Tú Será por piernas A ver Especialista No tendrás alguna Que sea obra de arte ¿No? No Creo que Creo que lo máximo Es especialista Sí Bueno Pues Economy Leg Bueno a ver Me puede valer Economy Leg Left Sigilo tal Carrera 26% menos Nadando tal Máximo punto de salud 85 A ver Voy a asegurarme Que no es la primera vez Que compro la pierna Que no es Es una pierna izquierda ¡Hostia! Bueno no Para 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 que le puedo vender Estaba pensando Hostia no tengo espacio Sí, sí, sí que tengo Sí Sí que tengo Sí creo que tengo Vamos Economy Leg Especialista Pues ya estaría Me voy Me voy eh Antes de que explote esto Que ya me explota una vez Me vuelvo con el grupo Espérate que vea ello No hagáis eso Que me da grima Tía para abajo Reuvel Tardamos bastante menos así Yo me estoy imaginando a la gente Desde el otro Desde el otro lado Desde el otro lado de la jungla Escuchando a Reuvel Corriendo como un loco Así con la pierna Nido de objetos puntiagudos 177 Ha sido aniquilado De objetos puntiagudos Objetos puntiagudos Como cuchillos A ver Sombra Te vamos a dar aquí Sombra Toma Toma A ver Que encerramos aquí Hacemos así Ahora hacemos así Ahora hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y Sombra Se puede volver a poner De pie ¿Dónde está Sombra? ¿Me lleva a Griffin? Sí Suelta a Griffin Sombra puede volver a andar Yeah Vamos allá Vamos Uno menos Que está herido Todavía tiene el pecho un día ¿Y qué está pasando en base? Pues lo de siempre Que están pegándole a la puerta Donde está Masaru arreglando ¿Verdad Masaru? ¿O qué? Mira abrimos Abre, abre, abre Abre que te revientan la puerta ¡Gente! ¡Follón! ¡Gresca! No sé qué Venga pasad ¡Yo! ¡Que disparan! ¡Yo! ¡Que disparan! Que cada uno se mueva a su ritmo aquí A todo lo que deis Atacar todo Venga ¡Venga! ¡Vamos! Masaru, ¿por qué va tan lento, tío? ¿Está jodido o algo? ¡Cometiendo un crimen! ¿Cómo es que se está cometiendo un crimen? Y vais a pagar por ello ¡Míralo, Masaru! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pum! ¡Ya! Muy bien, Zeb No sé si está entrenado, ¿no? Zeb Sí, está entrenadillo Uy, está pillando Masaru, ¿eh? Está pillando Masaru Bueno, ¿idá por lo de la vallesta alguno o qué? Bank Ven aquí Bank Voy a pegarle a ese ¡Que voy! ¡Hostia! Entorpecho, tú ¡Pum! Se te acabó el chollo ¡Se va a disparar! ¡Va, hombre! ¡Va a disparar! ¡Te reviento, papu! Toma, doble golpe ¡Eh! ¡Que ven en garro! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se van Bueno, puedo cerrar aquí Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero qué confianza son estas Corriendo por mi base Venga, hombre ¡No, no, 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 no ¡Fuera! Mira, este es primo Este es primo de Reuvel ¡Pero no peguéis! ¡Me está pegando a mi puerta! ¡Dejad mi puerta! ¿Dónde vais? No sé dónde van Sinceramente Creo que se quieren dar una vuelta Caravan Visit ¡Bueno, saludos! En serio Eh... Hagamos negocio Venga, hasta luego ¡Hala! Podéis piraros Venga, hasta luego Gracias por venir ¡Hala! Chapado Venga, a seguir trabajando A ver, expedición Que estábamos aquí en temas Tenemos Ruca que puede soltar a Islero A Stubbs Que puede soltar a Ares Atenea está jodida A Mid Que la puede soltar Pia A Ufrasia Que ya está fenómena Claro, esto es todo Lo que hemos hecho antes Que como una peta al juego Rips que puede soltar Aquí a nuestro hombre Beca se está recuperando Del coma Gills está un poco jodido Y Soman está fenómena Digna, por favor Suelta a Soman Vale, nos quedamos con Gills Beca Y Atenea Que están jodidets Y el resto del grupo Ahora sí Madre mía Vamos a intentar salir De la jungla A ver, habría que ir A Nueva Kralia Pero antes de ir A Nueva Kralia Hay gente que está Jodidiña Y Nueva Kralia Tiene miga Creo que vamos a ir A Atmak Y vamos a descansar ahí Y no sé si habrá alguien Para reclutar allí Y luego Bajaremos a Nueva Kralia No lo vamos a dejar Por supuesto Pero vamos a ir a Atmak De una primero Venga Hemos llegado Vamos a descansar Tío ¿En qué momento? ¿En qué momento Ha perdido Rascatún el brazo? Tío Que no me da ni puta cuenta Vamos a tener que pillar Pobre Rascatún Tío Con el brazo amputado Qué putada Qué putada Hermano A ver Venga Vamos para adentro Hola Buenas ¿Me dejáis pasar Sin mucho problema? Tú Insecto Hombre Control de contrabando Enseñalo Puedes pasar Gracias Bueno Hay mucho que vender Mucho que descansar Y Bueno Aquí Claro Los secs No tienen No tienen No tienen No tienen Así que Nada Vamos a descansar aquí Recuperar a la gente ¿Por qué entráis? ¿Por qué entráis? No entréis Vamos a intentar Reclutar a Rane Que supongo que andará por aquí Rane la gigante Tío Y no sé si A lo mejor está por aquí Caballo Tío Tanto que hemos dado vueltas Caballo Está Gurgle Está Skint Ese skin ya Es como el Tercer o cuarto skin Que hemos visto por ahí A ver si está caballo por aquí Caballo 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 So Rane el gigante Efectivamente Guerrero sec Aquí está Rane Y más bares ¿Había más bares? ¿Por aquí? No 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 Pues no había más bares Solo está Rane Bueno y un par de personas más Que tal Hay cirujano No sé si hay torre de los ninjas aquí Si hay torre ¿Estos qué son? Si son ninjas Si hay ninjas Si hay cirujano Si Así que Vamos a pedirle a Duke Ya que estamos Que haga sus cosas Pero bueno De momento Vamos a intentar vender aquí la roña Y descansar con la gente Yo No 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 ¡Suscríbete al canal!